El 15 de septiembre se cumplen 10 años de la caída de Lehman Brothers, aunque es cierto que la crisis subprime empezó un año antes en EEUU, la caída de Lehman Brothers supuso el inicio de una crisis financiera sin precedentes. Diez años más tarde nos preguntamos cuál es la situación de la economía española. Nuestra economía sabemos que está creciendo en torno a un 3%, sin embargo ya empieza a desacelerarse y esa desaceleración se está trasladando al mercado de trabajo. A nivel interno podemos ver que tenemos determinados problemas como el alto endeudamiento público o la crisis política. Y a nivel externo nos va a afectar la subida del precio del petróleo, el fin de una política monetaria expansiva y la apreciación del euro, que va a mermar nuestra competitividad. Además, tenemos la amenaza de la inestabilidad, tanto política como económica, de determinados países, por ejemplo, el proteccionismo de Trump o el alto nivel de endeudamiento de las empresas chinas. En un mundo globalizado sabemos que todos estos hechos pueden afectar a nuestra economía. En este contexto es importante llevar a cabo políticas macroeconómicas activas para evitar en la medida de lo posible volver a caer en una crisis como la que acabamos de superar. Gracias por ver el video.